...los dos casos del virus Zika en el condado de Miami-Dade. ¿Cuáles son los síntomas y cómo se transmite? Daniel Benítez salió a investigar. Feli Yelenis, muy buenas noches. Esta es una enfermedad que ya afecta a 15 países de Latinoamérica. La principal preocupación de las autoridades norteamericanas son las mujeres en procesos de gestación, quienes podrían tener serias complicaciones si son infectadas. El Departamento de Salud del Condado de Miami-Dade confirmó hoy los dos primeros casos del virus Zika. Se trata de personas sin identificar que en diciembre estuvieron en Colombia y fueron picados por el mosquito Aedes aegypti, el mismo agente transmisor del dengue. Los síntomas de esta infección son fiebre, erupción cutánea, dolor y conjuntivitis, los cuales en los adultos puede durar hasta una semana. La enfermedad viral no es muy fuerte. Solamente una de cada cinco personas infectadas van a tener síntomas. Sin embargo, el panorama se complica en las mujeres en procesos de gestación por el peligro que representa para el feto, como nos explica este especialista. En el caso de una mujer embarazada, puede producir alteraciones en el desarrollo del sistema nervioso del niño, en el cerebro del niño, que terminen produciendo un bebé con una cabeza muy pequeña que puede no sobrevivir el nacimiento. Para quienes tienen pensado en los próximos días viajar a Brasil, Colombia, El Salvador, Venezuela, México, Panamá o Puerto Rico, hay recomendaciones. No entrar en bosques o en áreas o a horas del día donde hay un aumento en la cantidad de mosquitos en la zona. Ponerse protectores, repelentes. Estamos en una situación muy complicada, donde no hay ni siquiera aspirina, donde no hay acetaminofén. ¿Cómo vamos a pretender que exista una vacuna? Para el virus del Zika hasta el momento no existe ningún tratamiento específico y se recomienda siempre ver a su doctor. Y un tercer caso del virus Zika fue reportado recientemente en el estado de La Florida, una persona quien viajó recientemente a Venezuela. Desde el Aeropuerto Internacional de Miami, yo soy Daniel Benítez. Continúen con más en el estudio.